La Paz, Baja California Sur, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, colocaron simbólicamente la primera piedra del nuevo cuartel militar que albergará a 600 ingenieros de combate que se sumarán a las tareas de seguridad. La construcción, de 300 millones de pesos, lleva 15% de avance y en seis meses se habrán concluido todas las instalaciones que contemplan una comandancia, alojamiento, comedor, planta de tratamiento, tanque elevado, planta potabilizadora, pozo profundo, instalaciones recreativas y deportivas, además, el batallón albergará un pelotón de sanidad, guardia de prevención, y fuerzas de reacción. Foto, arroba C Mendoza Davis, Gurrola Ramírez informó que se tomó la determinación entre autoridades locales y federales, para la construcción de este cuartel especializado, a fin de contar con personal calificado para disminuir de manera inmediata los efectos asociados a fenómenos hidrometeorológicos, implementación más rápida del plan DNI. Y, al mismo tiempo, destacó, coadyuvar a reducir la criminalidad. Foto, arroba C Mendoza Davis, el mandatario indicó que los ingenieros de combate son una fuerza militar organizada, equipada y adiestrada y tienen conocimiento técnico y manejo de maquinaria que ayudará en la atención de emergencias por desastres naturales. Cuentan con una doble capacidad que beneficiará mucho a Baja California Sur, afirmó, adicional a esta construcción, en Los Cabos, empresarios invierten 140 millones de pesos para un nuevo cuartel para la Secretaría de Marina, que tendrá 250 efectivos. En esta nota, Baja California Sur La Paz Cuartel Militar BCS Seguridad Construcción.